Dejamos la familia, dejamos algún amor Se los dedico con mucho cariño, se llama Corona de Rosas, edificio Se salió del rancho, en costa del dinero Estaba casi ganado, no dejaba ningún peso Cuando se estaba yo pensaba sereno Se fue pa'l otro lado y se perdió por un buen tiempo Mi familia lloraba y su madre no sabía Ni siquiera donde andaba y donde acabaría Ya se volvió el rancho, un carro bonito y de lujo Y la volante fue con los vidrios muy oscuros En un jacalito vio sentar una señora Allá se derrotaba la fuerza en su ropa Un chaval alegre dijo muy sorriente Señor por qué está triste, no ve que ese hijo vino a ver Dijo va que los regalos para mi señora madre Varten un par de deseos porque quiero festejarme Madre donde está mi viejo que lo quiero saludar Llego allá por los caballos Muy cerquita del corral Se volvió corriendo y ya no aguantaba las ganas De ver a aquel viejito de vera me extrañaba Con el mocorral no creía tal cosa Su viejito enterrado en una corona de rosa Le dijo su madre, tu padre se nos fue Se murió en el trabajo y trabajador siempre fue Y si de petición se encierra aquí en el rancho Y si vuelve a su hijo nomás fuera a visitarlo La banda sonaba fuerte y ya hace una semana Y rechegó aquella tumba triste el muchacho lloraba Recordando triste al viejo dice la amistad tomando Si no lo miramos contento Es porque el viejo siempre lo anda recordando También se vuelve a su hijo nomás fuera a visitarlo Cuesta de la amistad tomando